...del avión presidencial proveniente, como le decíamos, de Bogotá. Él estará durante la noche de hoy y parte del día de mañana en la ciudad de Caracas. Viene caminando por el callejón de honor junto al canciller Elías Jagua. También lo acompaña lo que sería la canciller de Colombia. Esto también lo acompaña el alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, representando pues así al alto mando político de Colombia. Arriban entonces a Venezuela, a la ciudad de Caracas, como parte de los honores correspondientes que se le estarán rindiendo al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. En este momento intercambia algunas palabras con el canciller Elías Jagua y se monta en el auto que lo estará desplazando hacia Fuerte Tiuna. Recordemos entonces que el presidente Juan Manuel Santos confirmó el día de ayer que estaría en Venezuela durante las horas de la noche de este jueves. Hasta ahora han llegado un aproximado de 15 líderes de Latinoamérica a Venezuela. Recordemos que en total estarán en tierras venezolanas 33 líderes de Latinoamérica y el mundo para compartir este sentido o homenaje con el pueblo venezolano en honor al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. En las próximas horas estará llegando el presidente de Irán, también el de México y China, así como el de Vietnam y Kenia en horas de la madrugada. Estas son pues las imágenes.